Me como los guantes, y entro pa' tu casa mami para rogarte Soñando con vida antes, y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Me como los guantes, y entro pa' tu casa mami para rogarte Soñando con vida antes, y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Mato y muero por, puedo ser tu amante Me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere Puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que, llámame, si este bicho quiere comer Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Mato y muero por, me pongo lobante, y entro pa' tu casa, mami, para robarte Para robarte, soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere Me pongo lo antes y entro pa' tu casa mami Para robarte, soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame, me pongo lo antes Y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo lo antes y entro pa' tu casa mami Para robarte, soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo lo antes y entro pa' tu casa mami Para robarte, soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que llámame si este bicho quiere comer Me pongo los guantes Y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho quiere comer Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Es que, llámame si este bicho quiere comer Y es que, llámame si este bicho quiere comer Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, llámame si este bicho Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Me pongo loante y entro pa' tu casa mami para arrojarte Soñando con vida gante Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por...